El fin de semana pasado se corrió un fuerte rumor sobre que hasta mi pequeño también era hijo de Octavio Ocaña. Respeto mucho que... Por fin rompe el silencio la mamá del supuesto hijo de Octavio Ocaña. Y nos aclara si en verdad, el joven actor de la serie Vecinos es el padre biológico de este pequeñito. En los últimos días ha existido un enorme clamor por proteger a este pequeñito de las redes sociales. El bebecito que hace tan solo unos días nació, ha sido expuesto públicamente. Esto porque la mayoría de las personas afirman que su padre es el actor Octavio Ocaña. Después de que salieron sus imágenes a la luz, la hermana de Octavio, Berta Ocaña, aseguró que su hermano nunca tuvo hijos. Y que Yoyis García, exnovia del actor, solamente estaba publicando estas imágenes para llamar la atención. Que ella desde hace mucho tiempo se alejó de su hermano y de su familia. Bueno, finalmente, después de ya un tiempecito. La mamá del bebé y exnovia de Octavio, Yoyis García, aclaró esta situación y lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Ella estuvo respondiendo algunos cuestionamientos y preguntas por parte de algunos usuarios. Donde muchos insistían que efectivamente el bebé es hijo de Octavio Ocaña. Las respuestas de esta joven afirman que efectivamente Octavio no es el papá. Esto a pesar de que realmente se parecen mucho. En un primer mensaje, Yoyis García escribió. Lo puedo volver a escribir, lo eliminé porque es una tontería que digan que mi bebé es de Octavio. Cuando Octavio y yo terminamos hace tiempo, que les quede claro que no es su hijo. Sin embargo, cuando a Yoyis se le estuvo cuestionando entonces quién era el papá del bebé, ella no quiso ahondar en el tema. Ella se limitó a decir que a los únicos a los que les tenía que dar explicación alguna, era a los familiares de Octavio. Notablemente sentida, Yoyis quiso ponerle punto final a este rumor. En otro mensaje respondiéndole a un usuario, Yoyis también escribió. Mándaselo a quien quieras, saben perfectamente que no es hijo de Octavio. No sé por qué toda la gente dice eso, cuando yo en ningún momento dije que era su hijo. Los usuarios en esta red social afirman que a Yoyis se le está olvidando un pequeño gran detalle. Parece que le están haciendo responsable a ella, de ser quien dio pie a estas especulaciones. Ella estuvo publicando muchísimas fotos y videos sobre su relación con Octavio, a pesar de que ella ya está en otra relación. Sumado a esto, empezó a compartir muchas imágenes de su bebito, sin aclarar inmediatamente que no era hijo de Octavio. Yoyis únicamente dejó que este rumor creciera y creciera, y que muchos dieran por hecho la supuesta paternidad del actor. Por último, en otro mensaje Yoyis agregó, la familia sabe la verdad, saben que no es hijo de Octavio, y creo que serían a los únicos que les tendría que dar explicaciones. Ante estas respuestas, los usuarios de Instagram aún así le pidieron a Yoyis que ya no subiera fotografías de su bebé. Lo cierto es que el internet puede ser una plataforma muy delicada y muy fuerte. Sean peras o sean manzanas, a pesar de que Yoyis ya aclaró que el bebé no es hijo de Octavio, debemos de hacer énfasis en que este bebito, en serio, por alguna razón se parece demasiado al actor de Vecinos. ¿Será que lo extrañamos tanto que ya lo vemos en cualquier bebé? ¿O tal vez es nuestro deseo de que Octavio se encuentre con nosotros, que al menos quisiéramos que un pedacito de él se encuentre en esta tierra? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.